Los papalotes son juguetes voladores que se elevan con el viento. Se cree que su origen se remonta a la antigua China, donde se utilizaban para enviar mensajes. Los papalotes modernos pueden tener una gran variedad de diseños y materiales, desde los tradicionales de papel y madera hasta los más avanzados con estructuras de fibra de vidrio y nylon. Además de ser juguetes divertidos para los niños, los papalotes también se utilizan en eventos culturales y deportivos, y algunos son incluso utilizados para investigaciones científicas. El récord mundial de la mayor cantidad de papalotes volando al mismo tiempo es de 3.742, registrado en Taiwán en 2015.